Si estás entrando a ver este video es porque quieres aprender lo que como hombre necesitas conocer y que muy seguramente tus padres lamentablemente no te enseñaron. Ahora, no quiero que se preocupe tu padre o tu madre porque no te enseñaron algunas cosas. Seguramente sí te enseñaron lo que ellos sabían, pero obviamente locos hay cosas que muy seguramente ellos no lo sabían del todo y por eso no te lo enseñaron. Y justo por esa razón hoy te quiero compartir cuáles son esas herramientas que necesitas conocer para dominar tu ambiente personal, tu ambiente social y tu ambiente en pareja. Así que mis hermanos, quédense en este video, pero antes quiero invitarlos a que se pasen por mi Instagram donde les estoy compartiendo outfits diarios, que sé que te van a encantar, te van a gustar mucho y consejos diarios también para que te desarrolles mucho mejor. Así que dicho eso y sin nada más por añadir, vamos con ello que es a lo que venimos. Uno de los consejos que pocos chicos reciben de sus padres, mis hermanos, tiene que ver sobre cuidar el dinero y que no lo gastes en tonterías. Y es que es muy común que alguien que no tiene ningún tipo de educación financiero se gaste su dinero con una facilidad, mis hermanos, inmediata. Que prácticamente así como recibes dinero ya te lo estás gastando o ya lo debes. Y es que mis hermanos, hay una línea muy delgada donde si tú no aprendes finanzas personales básicas, el mundo te va a comer y te vas a volver esas personas que cuando recibes un pago o un dinero, incluso ya lo decíamos, lo debes. Ya no es tuyo ese dinero. Pero bueno, ese es el primer paso para tratar de mantener una vida que ya te queda cara en cuestiones económicas monetarias, mis hermanos. Por eso, el que mantengas tus gastos por debajo de tus ingresos es lo más inteligente que tú puedes hacer para seguir avanzando en este juego ya capitalista, locos. Entonces, entienden esta clave. Para que puedas tener más dinero, empieza a anotar tus ingresos en una hoja de papel o en un Excel. También tus egresos, anótalos, muy importante. Y esto te va a dar la facilidad de una manera muy sencilla que empieces a ahorrar dinero y que con ese ahorro, en un futuro más próximo, puedas invertirlo. Yo creo que es la forma en la cual te puedes ir haciendo de un poco más de capital y estar también ahorrando tu dinero. Algo, mis hermanos, que yo considero clave, clave, clave es el aprender a hacer dinero. Y lamentablemente, el contexto material en el que nos encontramos, la gran mayoría de las personas que nacemos no nos permite que tengamos estructura social necesaria para nosotros poder hacer dinero. Lo que termina siendo más fácil que vendamos nuestro tiempo porque lamentablemente es lo único que tenemos. Por eso, al ver que no tenemos otra forma, sí, vende tu tiempo por trabajo, pero a la par, yo te recomendaría que trates de emprender otra cosa. La clásica de la economía, mis hermanos. Compra barato, vende caro. Compra algo por 5 pesos y véndelo en 15. De esta manera, sigues teniendo tus 5 pesos y 10 pesos extra. Esto es algo que yo aprendí poco a poco y que me ha dado la posibilidad de haber fundado ya dos marcas importantes. Porte las mejores playeras del mundo y Dark Horse Primal, los mejores accesorios para hombres y mujeres que puedes encontrar. Y locos, yo empecé trabajando en muchas cosas. Trabajando en ferias, trabajando en puestos de conveniencia, trabajando en muchas cosas. Pero obvio, yo aprendí que si ahorraba dinero y me mantenía en gastos bajos, de esta manera yo me iba a permitir emprender un par de marcas que a pesar de eso, si no lo hubiera hecho, no las tendría. Y creo que es algo que tú puedes hacer trabajando y empezándolo a la paz. Algo que me parece clave y que muchos hemos aprendido de nuestros padres es a oler bien. Pero algo que pasa mucho es que seguramente tú sigues usando ese One Million que conociste por tu papá. O ese 212 de Carolina Herrera que también usaba tu papá. Que sí, huelen muy bien, no les voy a decir que no, pero hoy en día tenemos fragancias muy impresionantes como una Sauvage de Dior, Jean Paul Gaultier, una Creed Aventus que huelen a otro nivel o a Tom Ford que son olores que impactan a quienes las perciben. Y justo por eso es que empecé a comprar mis lociones en dossier, locos. Que tienen lociones high-end de diseñador que me tienen encantado literalmente porque son las lociones de más alta gama que ya todos nosotros conocemos, que deseamos probar. Pero locos, a un precio completamente accesible. Desde $399 pesos a $799 pesos. Y lo que me encanta mucho es que te puedes hacer de perfumes como un Creed Aventus, un Louis Vuitton, un YSL, un Tom Ford sin la necesidad de haberte gastado tanto dinero sumas tan altas en un solo perfume. Y si les estoy bien sincero, mis hermanos, quedé encantadísimo con Dossier y ya no me veo gastando sumas tan altas en perfumes, de verdad. De igual manera les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayan y chequen la página de Dossier. Tienen un sinfín de lociones y constantemente están sacando nuevas lociones que lideran el mercado. Yo ya tengo la verdad una colección de los perfumes que más me han gustado porque la verdad es que tener a tu alcance lociones tan exclusivos y a oler ese nivel, híjole, locos. Ahora, yo te recomiendo que vayas y aproveches el 25% de descuento en Dossier. Y si aprovechas y compras 3 botellas te van a estar dando el envío completamente gratis hasta la puerta de tu casa que es lo que yo aproveché y la verdad es que salió súper bien. Así que locos, vayan, visiten la página de Dossier, hagan su orden con las mejores lociones que habían querido probar. No te preocupes, si no te gusta ellos te regresan el dinero pero yo les digo, mis hermanos, son lociones de 10. Mis hermanos, algo que todos los padres quieren y se preocupan es vernos triunfar y que no nos pase nada, que nos vaya bien en general en la vida. Pero algo que no te enseñen y para mí es la clave del crecimiento tiene que ver con el fracaso y es que solamente conociendo tus limitantes, solamente habiendo dándolo todo y habiendo fracasado, es como vamos a aprender y conocemos el camino incorrecto para después darnos a conocer el camino correcto. Ahora, yo soy mucho de experimentar en cabeza ajena y creo que no hay gente más inteligente que la gente que está aprendiendo de los errores de otras personas. Aquellas personas que son capaces de entender y anticiparse porque aprendieron de los errores de esas personas que ya pasaron por el camino que tú quieres cruzar. Así que como diría Thomas Edison cuando desarrolló la bombilla eléctrica y que tuvieron que haber pasado más de mil experimentos hasta que haya llegado a ella, que fue uno de los inventos más grandes de toda la historia. Y él decía No fue un invento fallido, solamente fue un experimento que tuvo que haber pasado por mil pasos previos. A mí me encanta esta frase y me encantaría que también la apliques. ¿Te has enamorado? Te pregunto esto, loco, porque seguramente has relacionado el enamorarse con el amor. Que si bien se relacionan un poco, aún así hay ciertas diferencias ontológicas de importancia por las cuales a mí me gustaría puntuar mucho. Primero, enamorarse se trata de encontrar el amor porque el amor no lo vas a encontrar en una persona, lo descubres. Y pudiste tú haber ya tenido dos relaciones fallidas, pero con la perspectiva de Edison, esas relaciones eran meros experimentos hasta que encontraras finalmente el amor. Así que, mis hermanos, traten de enamorarse todo el tiempo porque es la única manera enamorándose para encontrar el verdadero amor. Este punto voy a hacer muy breve, mis hermanos, y lo voy a decir rápido. Y es que lo que sabemos sobre sexualidad es porque nosotros lo hemos aprendido muchas veces como autodidactas. Realmente, locos, nuestros padres muy poco a nuestra generación le hablaron de sexo porque también para ellos era un tabú hablar de sexo. Entonces, nosotros solamente conocíamos los que veíamos en libros de texto, en películas o series. Por eso, ustedes tienen que estar dispuestos a aprender más sobre esto, tener en cuenta embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual que están a la orden del día. Por último, mis hermanos, mucho cuidado con caer ante la presión social que nos van a dar otras personas y que muchas veces nos termina afectando muchísimo. Yo te diría, trata y construye una personalidad fuerte donde no te importa lo que opinan las otras personas. No los escuches, no desperdices tu tensión al darles importancia a ellos. Y quiero que estés decidido a triunfar tú mismo y te dejo esta frase. Toda persona debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o si se va a sentar a ver el paso de los triunfadores. Cada uno de nosotros llega un momento en la vida en la cual tenemos que elegir entre arriesgarlo todo para lograr el éxito o ver pasar a los triunfadores. Yo me despido con eso mis hermanos, díganme qué les pareció el video, espero que les haya gustado, si fue así les recuerdo que me ayuden mucho dándole like al video, compartiéndolo y suscribiéndose para que cada semana les lleguen los videos que estoy subiendo. De verdad me encantó escribir este video y grabarlo con respecto a lo que tú necesitas aprender y que muchas veces nuestros padres nunca nos enseñaron. Mis hermanos, también si quieren empezar a probar luciones high-end de dossier como Chris Aventus, YSL, Tom Ford, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que aprovechen el 25% de descuento y el envío gratis a partir de 3 perfumes. Yo me despido locos, los quiero un chingo, ya lo saben y los veo en el próximo video. Hasta la siguiente.